Muy buenas a todos, duelistas. Estamos hoy aquí, en el nuevo Yugi News. ¿Y qué tenemos, Xavi? Bueno, este Yugi News va a ser un poco más cortito que los otros, pero no menos interesante, porque tenemos dos productos súper, súper buenos. En primer lugar, tenemos la baraja de estructura, el Ataque de Albaz, una baraja que salió el día 14 de abril. Buenísima. ¿Por qué? Porque es una de las barajas, digamos que con tres cajitas nos podemos hacer un mazo prácticamente competitivo, entonces pues nos va a venir genial, aparte de las reimpresiones que vamos a ver en el vídeo que trae. En cuanto a barajas, la mejor de reimpresiones. Sin duda alguna. Y por último, Fantasmas del pasado, segunda aparición. Tuvimos el año pasado Fantasmas del pasado, y esta vez han vuelto a sacar el producto, más o menos por las mismas fechas aproximadamente. La segunda aparición, y volvemos a tener un set de... Bueno, es un set que trae cartas Ghost, como rareza así muy buena, por eso se llaman Fantasmas del pasado, al final se refieren a esta rareza, y trae muchísimas reimpresiones buenas. Cartas nuevas. Cartas nuevas, cartas nuevas buenas también, quiero decir, es un muy buen set. Un set de todo Ultras, la verdad es que está muy bien. Sí. Y nada, pues vamos a empezar pues por orden cronológico, como siempre, vamos a empezar con la baraja de estructura El Ataque de Albaz, y vamos a ver qué cartas contiene. Pues vamos. Bueno, pues vamos ya con la baraja de estructura El Ataque de Albaz, aquí vemos todas las cartas que contiene esta baraja, y bueno, para hacer un resumen al principio de todo, es una baraja que se basa en fusiones, como estáis viendo aquí tenemos dos fusiones que son las principales del mazo, y es una baraja que incluye muchísimos arquetipos mezclados, tenemos almaspada, tenemos tribrigada, tenemos señalado, que es el arquetipo, digamos, más importante de la baraja, y luego tenemos las reimpresiones que luego las vamos a ver más detalladamente. Pero bueno, Adri, tú si quieres, comenta un poquito qué es lo que te parece este mazo. Este mazo, la verdad es que es un mazo muy bueno, porque el core, digamos, de la estructura, es muy básico al final, es las dos fusiones que tenemos aquí, las nuevas, dos fusiones muy buenas que se juegan, utilizando la fusión señalada, una carta que se nos recuerda a la fusión de los Shadol. Sí, es bastante parecida. Porque fusiona desde el leg. Pero es mejor, yo creo, porque no tiene el requisito de que tenga, por ejemplo, que tener un monstruo del extradecto. No, pero por ejemplo, sí que es verdad que no es gratuita, porque igual que la del Shadol te pide un monstruo del extradecto que hay en el campo, esta dice que por el resto del turno lo puedes invocar de fusión. Pero es un poco más gratuita. Solo puedes invocar fusión. Sí. Pero como todo el mazo saca fusiones, te da prácticamente igual. Exacto. Es muy buena, porque cualquier carta que fusione desde el deck, ya sea mano de eco-cementerio, buena, buena, buena. Bueno, para sacar las fusiones, importante decir que tenemos que necesitar un monstruo en concreto, que es este de aquí, el caído de Albaz, que es, digamos, el monstruo por excelencia de la baraja, la que vamos a usar para todas las fusiones. Y de esta manera vamos a poder sacar, como hemos visto, pues estas dos fusiones de aquí, que son una auténtica pasada. Esta de aquí, por ejemplo, básicamente lo que hace es que en la end phase, cuando deja el campo, puede destruir todos los monstruos del oponente. Lo que resumiríamos diciendo que hace Raygeck. Sí. Y aparte que tiene otro efecto, que destierra un monstruo en el campo. Exacto. Mandando al cementerio un monstruo del extradecto de fusión, destierra el monstruo en el campo. Sí, que es coste. Que eso es muy bueno, porque al ser coste, va a tirar el monstruo del deck extra al cementerio y va a hacer efecto, aunque le niegues el efecto. Exacto. Y el mismo arquetipo, digamos, que utiliza la fusión de Caído de Albaz, utilizaría este. O este de aquí también. Exacto. Un copo sería, claro, una vez que se tira este, pues hace el efecto para recuperarse. Es decir, es muy bueno, la verdad. Es un mazo que ahora mismo va a ser el número uno, lo vamos a tener combinado con muchísimos, con muchísimos... Sí, sí, es lo que te digo. Jugando esta fusión, la fusión, o sea, esta fusión, la mágica de fusión señalada, y Caído de Albaz, en un mazo que no saque mucho de extra, tienes un core, es que es increíble. Es buenísimo, es buenísimo. Llevando esto ya funciona bastante bien. Y luego lo podemos combinar con otras cartas que hemos visto en otras colecciones, como la quimera, la superpolimerización, también, pues podemos hacer un mazo aún mucho más potente. La quimera, sí, sí, sí. Y bueno... Pasamos a las reimpresiones. Sí, vamos a pasar con las reimpresiones que vienen muchísimas y muy, muy buenas, de verdad. O sea, esta baraja, sin duda alguna, merece la pena no únicamente por las nuevas cartas y el nuevo arquetipo, sino por las cartas que ya conocemos y que vienen reimprimidas. Es que no sé por cuál empezar. No, vamos a ir por orden. Mira, para el primer arquetipo, que salió en ultra en su sobre, tenemos el dragón, velado. Se utiliza en el mazo puro, digamos. Pero bueno, el dogmática... Flor de Lis. Flor de Lis, que se jugaba en el mazo de... Bueno, dogmática con invoque, por ejemplo. Sí, se jugaban dos o tres como máximo de dogmática. Y este era uno seguro. Sí, ese se jugaba una copia normalmente en el mazo. Lo bajabas de especial casi gratuitamente si había un monstruo del extra deck. Gratuitamente. Si había otro dogmática, podía negar el efecto de un monstruo boca arriba. Bueno, muy bueno. Muy bueno. El dragón metálico de oscuridad de juegos rojos, jugado en la... En Dragon Link. Bueno, en Dragon Link y en muchísimos... Bueno, pero en los últimos tiempos en la Dragon Link. Se ha visto muchísimo. Es buenísimo. Tenemos el Kaiju, uno de los Kaiju. Siempre viene bien pues tener un Kaiju. De hecho, vienen dos. Bueno, sí, vienen dos. El Radiant y el Ray del Trueno. El Lavianero, también muy buen reprim. Para el mazo también de Dragon Link nos viene genial. Muy bueno, exactos. Una carta que es absurda. O sea, una de las cartas del formato, sin duda. Por favor, ¿se puede ir prohibida? Se puede ir ya, por favor. Si hablamos directamente a Konami, Konami, por favor, prohibirla. No tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos la guadaña, que básicamente para la gente que no lo sepa, cuando se invoca especial, el rival no puede invocar monstruos del extra deck en ese turno. Y bueno, tiene muchos combos con el héroe, con la fusión que se juega, con el DP. Sí, que ya lo enseñamos. Porque lo destruye, entonces se invoca y dejas, pues, enloquece de que el rival no puede invocar monstruos del extra. Luego tendríamos el combo Dragon. Los dos limitados. Que sería el Collar Serpent y el Weaver Explosivo. Están limitados. Limitados los dos, pero bueno. No, no, muy bueno. Con el Chaos Space. Uno se invoca, se añade el otro y el otro hace lo mismo, o sea, van de la mano. El Safer también. Muy buen reprim. Es decir, si te quieres montar Dragon Link y no tienes nada, aquí tienes mucha cosa. Mucha, mucha. Sí. El Cuidador, que salió Promo de una lata, si no me equivoco. Y luego vamos a pasar ya un poquito con otras reimpresiones muy buenas, como son... El Monje. Bueno, el Monje también. El Monje es muy interesante. El Monje es muy interesante. Una carta muy jugada en su momento. Sí, descartas una mágica e invocas uno del mágico. Exacto. Y es lo que te digo, se pasa defensa luego y es lo que digo. Pero estas son cartas que, aunque ahora mismo no se vean jugables, es decir, no se vean en el meta como tal o demás, son cartas que tienes que tener sí o sí tu playset, por si acaso. Sí. Continuamos con el Ogro Fantasma y el Ocultador de Efectos. Dos cartas, bueno, imprescindibles. Tener también, como dice Adri, tres copias, porque estas, sin duda alguna, pues siempre en algún formato se juegan tres aún, ya sea con el de principal o de side deck. Así que estas, muy, muy buenas reimpresiones, sin duda. Luego también tenemos esto, que no está nada mal. El Omni Dragon. No está nada mal. Es que, es lo que digo. Todo Dragon Link. Que tienes Dragon Link aquí para dar y vender. Es muy bueno. Tienes el mazo de Dragon Link. Luego tenemos tres cartas de señalado. Sí, más para el arquetipo en cuestión. Si no me equivoco, estas dos eran reimpresiones y esta sí que es nueva. Tenemos la puerta de fusión, pues para el arquetipo, bueno. Para todo lo fusión, pues va bien. La planta de reciclamiento, más o menos lo mismo. Y la sustituto. Sustituto de fusión. Bueno, vamos a pasar ya con la siguiente, que yo creo que es la mejor de las reimpresiones. O sea, la fila con las mejores reimpresiones. Porque, bueno, es que todas son buenas. Que no sé ya la verdad cuál es mejor. Aquí sí que se lleva un poco la palma. Sí. Cofre de oro sellado. Cofre de oro sellado. Empezamos de menos a más. El cofre de oro, que buena carta. Para Thunder, por ejemplo. Es lo que digo. Cofre de oro sellado. Tres copias. Guárdatelas. No las vas a jugar en un tiempo. No te preocupes. Pero tenlas. Es que son muy buenas. Continuamos con una de las mejores reimpresiones de la baraja. O la mejor, vamos a decir. Vamos a decir. Enséñala, por favor, Adri. Enseñala la cámara. Tenemos aquí la olla de la extravagancia. Carta que fue muy buscada. La reimpresión es muy buena. Para todo mazo que no le importe mucho quitarse el extra. Es una carta muy buena. Véase de Endage, Alter Gage. Cualquier mazo de este estilo. Viene genial porque es un robo prácticamente gratuito. O sea. Una carta necesitada. Una reimpresión necesitada. La verdad. Cuando la vimos. Me ha fallado que no sea un poco super. Ya, a mí también. Me ha gustado. Pero bueno. Está bien. Está muy bueno igualmente. No me voy a quejar. No voy a hacer aquí un pijo. No, no. Eh... Muy buena. Sí. Muy buena. Continuamos con... ¿Qué le sigue? Es que hay... Es que todas son buenas. Continuamos con una carta limitada. La llamada de... A ver, con razón. Bueno, sí, sí, sí. La llamada por la tumba. La Collect by the Grave. Una carta que es... Anti-Huntrap. Anti-Huntrap. Anti-esto. Anti-esto, correcto. Bueno, anti-esto y cualquier cosa que se atiende en el cementerio. Y cualquier cosa. Viene genial para el mismo DP, para el mismo Dragon, para el mismo Fénix. El Fénix. Viene genial. Y luego también continuamos con otra carta muy buena de Saidek, el gobernante oscuro no más. Dar ruler no more en inglés. Sí. Brutal esta carta porque esta carta no sirve para mazos, contra mazos que tengan pues muchas negaciones, muchos monstruos que puedan negar. Tú activas esto y no puedes responder, con lo cual puedes jugar tranquilamente en tu turno. Estas son las cartas. Con el coste de que, bueno, no le vas a hacer daño, pero bueno. Brutal esta reimpresión, la verdad. Estas cartas son, al final, las cartas que tienes en plan, estas son cartas de Saidek. Sí, exacto. Y casi siempre lo puedes utilizar de Saidek. A veces se llevan de main, depende de cómo vaya el meta, pero... Continuamos con las trampas porque también hay trampas muy, muy buenas. Exacto, de señalado. Estas de aquí tenemos de señalado, tenemos esta que no está nada mal. Tenemos... El punto de aviso. El punto y aviso. Una carta que si no recuerdo mal venía en secreta. Venía en secreta. Y luego tenemos por aquí, vamos a ir por orden, solo puede haber uno. Una carta también que se puede utilizar en Saidek en muchos mazos, incluso de main deck. Una carta que lo que hace es que en el campo solo puede haber un tipo de cada. De cada, exacto. Es decir, no puedes tener dos monstruos, por ejemplo... Eh... Dos monstruos cibersos. Dos cibersos, correcto. Dos monstruos de dragones. Es una carta que va muy bien para conterear, para parar a un adversario que sepas que solo juega ciberso. Por ejemplo, contra... Solo juega ciberso. Salaman Grape, por ejemplo. Contra Flo Garantiso, un mazo también. Esta carta es muy buena contra ellos. Exacto. Dragon Link, porque solo juegan dragones. Entonces eso va muy bien. Muy bueno. Continuamos con otra también muy buena. Y aparte que va a venir muy bien en este formato. Esta carta me hace gracia porque se conterea su propio mazo. Exacto, exacto. Tenemos la barrera dimensional que lo que hace es que durante el turno en que activas esta carta, eh... Tu rival... Bueno, no. Tu rival no. En general. No se pueden activar ni invocar monstruos que tú elijas del extra deck. Ya sean Fusiones, Syncros, Extid... Bueno, menos Link, porque es una carta que salió antes de los links. Pero claro, como os hemos dicho antes, esta baraja, eh... Básicamente, lo que hace es invocar monstruos por fusión. Con lo cual, esta carta nos va a venir muy bien para decir fusión y que el rival no puedan invocar ni activar efectos de esos monstruos, ¿no? Así que, eh... Muy, muy buena carta que sin duda alguna hay que tener tres ahora mismo en este formato para el side deck o incluso para el main. Y luego continuamos con Despertando al dragón. Otra carta también bastante buena, que es que te permite invocar un monstruo del extra deck ignorando condiciones... ¿Del deck o del extra deck, eh? Del deck o del deck. De ambos lados. Sí, sí, sí. De ambos lados. O sea, a eso le puedes tirar un A, por ejemplo. Sí, sí, le puedes tirar un A. Pero es que es eso. Es muy bueno. Es una carta que... Yo le tengo mucho cariño porque es una carta que apareció común en un sobre. No recuerdo ahora cuál era. Y... Como que de las cartas que la gente no ve, que no se fija, que no entiende... Y se empezaron a ver jugadas en... En Japón, en cómo iba el OCG con esta carta y con algunos monstruos de extra deck. Bueno, claro. Y tú puedes sacar a tu amigo el Averrapaz. Exacto. El Averrapaz, que es invulnerable a cartas. Entonces, esta carta a mí me encantó en su momento. Y es muy buena. Es lo que digo. Este mazo, aunque digas, no sé si voy a jugar al arquetipo. Pero si te faltan la mayoría de cartas, es que cómprate tres. Porque guárdate tres de estas. No, no. Tres de estas. Tres de estas. Tres de estas. Tres, tres, tres. O sea, es una baraja para comprarte tres. Y aunque no lo vayas a jugar, tienes playset de cartas muy buenas. Muy buenas. Y bueno, ya por último, la última fila. Tenemos el Titanic, que ya lo hemos enseñado. Y tenemos varias fusiones que nos sirven como targets para enviar al cementerio con... Con el caído de Albaz. Con el caído de Albaz. Correcto. Y bueno. Y cinco toques. Y las fichas. De los arquetipos que salen en este... En este... En esta baraja. Sí. Y esto sería, pues un poco, la baraja estructura de ataque de Albaz. Que vamos a ver ahora, porque se van a venir torneos con muchas de estas cartas. Eh... Así que... Siendo alguna, es un producto que merece mucho la pena. El resumen es... Si vas a la tienda a comprar, está prohibido que digas que quieres una. Tienes que comprar tres. Exacto. No puedes. O sea, no. Está prohibido. Y nada. Vamos a pasar con el siguiente producto. Vamos a pasar con... Fantasmas del pasado. La segunda aparición. Bueno. Pues pasamos ya con el último de hoy. Fantasmas del pasado. Segunda aparición. Eh... Lo dicho. Es un set de cinco sobres por... Perdón. Cuatro sobres por caja. Cinco ultras por sobre. Un total de veinte por cajita. Exacto. Veinte. Son... Bueno, veinte, pero son ultras. Son muy buenas todas. Están muy bien. Sí. Es un producto que salió el día cinco de mayo. Uh-huh. Eh... Y respecto al que teníamos el año pasado, le han sumado un sobre más. Así que tenemos un sobre más. Así que de lujo. Y aparte también ha aumentado lo que viene a ser la posibilidad de que aparezca una carta fantasma. Una Ghost Rare que nos ha salido una. Aquí la estamos viendo. Vaya. Vamos a enseñarla, venga. Vamos a enseñarla. Desde el inicio, venga. Aquí tenemos una de las cartas de esta rareza fantasma. Que la verdad que es una auténtica pasada. Fijaros como... Bueno, tiene como una especie de 3D, la verdad. La carta es muy... Hmm. Muy buena. Eh... Y esta no es ultra rara. Pero puede salir normalmente, pues... Eh... Como una de las ultra raras, normalmente al final del sobre. Pero, de normal, todas las otras cartas, como estáis viendo, son de rareza ultra rara. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, Adri. Tenemos mucho. Y cuando es mucho, es mucho. Porque es mucho y variado. Eh... Vamos, eh... Dejamos el plato fuerte para lo último. Sí. Bueno, eh... A ver, el fuerte de rareza es este, pero bueno. De rareza. Como jugables, vamos a dejarlo por lo último. Vamos a enseñar que, por ejemplo, lo que yo me he fijado es que hay mucho carta tipo zombie. Sí, eh. Que sería como los arquetipos del Fantasturco. De Mostric. Tenemos aquí, eh... Las cartas de... Esto también. De la vampira, el mundo zombie, el Tachunoko. Es decir, hay mucha carta. Tenemos, eh... No como zombie. Esto por aquí también. El bulbo, sobre todo. Muy bueno. Muy bueno. Eh... La verdad es que, quiero decir... Sale... También tenemos, que no, no, no... No se ha salido... Eh... Si no me equivoco. La... La que, eh... Te añade... El campo. La... ¿Cómo se llama? La... La chica aquella. Ahí, no lo recuerdo. Ahora no recuerdo un poco. Sí. Que salía en la estructura del último de zombies que salió. Pero bueno. También sale esa. Quiero decir, tienes un core bueno de zombies. Tienes DDD. Sí. Que ahora mismo... De hecho, este es muy bueno, eh. Sí, 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 sí. Esta carta de aquí es una carta muy buena. Nueva. Exacto. Es que le han sacado soporte bueno de DDD. DDD es un mazo que se está pudiendo ver en torneos y da bastante guerra. Sí, sí, sí. No, no. Tenemos la impresión de los, eh... De los... De los patrulleros. De los patrulleros, sí. Tenemos también cositas fusiones. Sí, cositas clásicas. Sí, cositas clásicas. Clásicas. Muy difíciles de conseguir porque, como lo dice Adres, son clásicas. Son cartas muy antiguas que cuestan bastante de conseguir. Tenemos por aquí, pues, algunas de las, de las fusiones. Y es que tenemos, como siempre, un montón de variedad. Ciberdragón. Tenemos Ciberdragón. Es que tenemos que jugar con el Soldado de la Galaxia. Una carta muy buena. Una reimpresión muy buena, digamos. Tenemos... Es que hay un montón de cosas. Infector. Sí. Energacia. Eso es muy bueno para Flo Garantizo. Está muy, muy bien. El campo de los Monarcas. Tenemos estos de aquí, que también son muy buenos. Los Madmech. Los Madmech. Son muy buenos, juntamente con el X-Tid. Exacto. Este de Rango 2. Una buena reimpresión, la verdad. Es una buena reimpresión. Y... Guardaros... Una. O dos. Porque va a salir un Arquetipo en un futuro. Que... Ya se le está viendo que puede ser Tier 0. Muy bueno. Y seguro que se va a jugar porque son Rango 2. Otras reimpresiones buenas también. Los Tenji. Los Tenji. Que se juegan mucho en Alma Espada. En el mazo de Swordswall. Muy buenas cartas. Así que... Viene bien también para conseguirlas en esta rareza. ¿Qué más? Esto de aquí también es muy buena reimpresión. Muy buena reimpresión. Un negador de... Sí. De mágicas. Se jugó mucho en su momento cuando le sacaron buen soporte a Blue Eyes. Sí. Y se jugó mucho. Muy bueno. Tenemos... Reimpresión de los Despia. De los Despia. Jugables también en su mazo. Tenemos estos de aquí. Es que hay muchas cosas buenas. Tenemos el... El Despia. La joya de la corona. La joya del Despia. Que es el Alwer. Que sin duda alguna... Yo creo que es la carta... Aparte de las Fantasmas. La carta más buscada de la colección. Exacto. La más buscada porque al final es... Es una carta indispensable si quieres jugar el mazo. Que esta carta viene muy bien con... La baraja. Combinada con la baraja que hemos visto en... Exacto. Bueno, en el producto anterior. Exacto. Si quieres jugar... Esta es una... Un monstruo que no sale en la baraja. Pero que sí que es indispensable para poderlo jugar... De la manera más competitiva posible. Exacto. Si quieres jugarlo puro... Este monstruo es súper necesario. ¿Qué más? Otra reimpresión muy buena. El Criston. El Harki Fibrax. Esta carta... Un link... Bueno... Usado en casi todos los mazos. Todo mazo que utilice sincronía... Y... O... Algún cantante... Por algún tipo de motor... Lo va a jugar. Sí. Siendo alguna pues... Muy buena... Muy buena reimpresión. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo muy sorprendente que son cartas de Salamangrande. Tenemos el link. Que el link de Salamangrande es muy bueno. Muy, muy bueno. Salamangrande me da la sensación de que está siendo un poco como a la negra. Que cada dos portales le sacaban de su momento nuevas cosas. Sí. En este caso le han sacado el link. Le han sacado una fusión. Le han sacado un X y Z. Un X y Z. Un X y Z que está aquí. Sí. El link muy bueno. Muy bueno. Y... El link es... Es como que del arquetipo Salamangrande, pero no. Sí. Porque también es de los... Los de Kodetalker. Sí. Son los de Kodetalker. Exacto. Pero bueno. Eh... Cosas de... De héroes. Héroes, sobre todo. El Faris. Muy buena reimpresión. El Faris es la mejor reimpresión de héroes. Uh-huh. Junto a, bueno, a los que se utilizan en el mazo. Tenemos también aquí una fusión. Pero el Faris es muy buena reimpresión. Muy buena. Y también, sin dejarlo de lado, tenemos otro link muy bueno que ha salido. Eh... Que es este de aquí. Este link también. Otro de los Borres. Del arquetipo de Borre. Muy, muy bueno. Así que este también haceros con uno. Como... Teóricamente es el último link de los Borres. Sí. Entre comillas. Que a ver si le sacan otro o no. Pero bueno. Ah. Y bueno. Y esto sería un poquito lo que viene a ser esta colección de fantasmas del pasado. La segunda aparición. Así que muy buen set. A ver si podemos sacar otras rarezas de estas. También sale en esta rareza el Ciber Dragón. El Dark Armed Dragon. La Chica Maga Oscura. La Chica Maga Oscura. El Dragón Blanco de ojos azules. La fusión. La fusión. La fusión de los Dragón Blanco. ¿Qué haces? La... Han metido más Ghost. Chulas. Clásicas. Están muy bien. Están muy bien, muy bien. Y nada. Pues esto ha sido un poco los dos productos que queríamos enseñar en este Yugi News. Y ahora, como siempre, vamos a pasar con la sección de noticias. Porque tenemos muchas cosas que deciros. Sí. Nuevos productos que van a salir. Eh... Que ya tenemos... Eh... Bueno, que sabemos que van a salir en este... En este año. Y también, pues, vamos a hablar de, por ejemplo, el Nacional de España. Sí, sí. Que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Que tenéis que ir. En nada. O sea, que... Vamos a pasar con la sección de noticias. Vamos. Bueno, chicos, pues vamos con la sección de noticias. Que, como hemos dicho, tenemos muchos productos que deciros que van a salir próximamente. Exacto. Y bueno, vamos a empezar con, eh... Por orden, obviamente, vamos a empezar con el primer producto que va a salir. Que es el día 19 de mayo. O sea, dentro de... Una semana. De nada. Que es el... El segundo sobre principal del año. De este año. Que es Fuerza Dimensional. Un sobre que, por lo que sabemos, eh... Nos vienen dos arquetipos nuevos. Uno que se llama Terion. Y otro que se llama Terrogarra. Así que, vamos a ver qué cositas nos traen. También nos trae, por ejemplo, un link, eh... Péndulo. Péndulo. Bueno, o sea, es un link. Es un link normal. Pero... Pero basado en... Para los péndulos. Basado para péndulos. Así que, bastante, bastante bien. También vienen cosas del arquetipo de Libromancia. Bueno. Una colección que, sin duda, pues la veremos seguramente en el próximo Yuvi News. Exacto. Seguro. Eh... ¿Qué más? Luego tenemos... OTS 19. OTS 19, que sale el día 9. Que, de momento, tenemos confirmado una de las cartas Ultimate. Que es el caído de Albaz. Que es... El de la cajita. El de la cajita. El caído de Albaz. El principal de esta cajita. Lo tenemos en Ultimate. Va a salir. De momento solo se sabe eso. Al final, los otros son los sobres estos por participar. En torneos. Correcto. Ese mismo día salen duelistas legendarios. ¿Vale? Duelos de las profundidades. Duelos de las profundidades. Un arquetipo basado... Bueno, un arquetipo. Un sobre. Un sobre basado en monstruos de agua. Sí. La gran mayoría. Hay el maric. ¿Cómo se llama? El de agua. Ahora no me sale. El del pescador legendario. El pescador legendario. Eso es. Exacto. Sale él. Y luego ya lo siguiente que tenemos es maestros de la táctica que sale el día 30 del mismo mes de junio. Del mismo mes de junio. Que es una caja de estas especiales que nos vienen siete cartas por sobre. Y está basado mucho en péndulo. Así que nos va a venir muy bien. Como hemos dicho también sale ese link péndulo. Así que... Se vienen cosas de péndulo. Bueno... Yo auguro que en la próxima Van Lys que no le quedará mucho por caer. No. Algo con péndulo van a liberar. Siempre van liberando cosas. Sí, sí. Van liberando. Ahora están liberando el astrografo, por ejemplo. Lo liberaron anteriormente, creo. Bueno, el astrografo no. El... El joker. El joker. Es decir, han estado liberando cosas de péndulo y yo me vuelo que... Mientras no vuelva el Electrumite no pasa nada. Bueno. Veamos qué pasa. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos luego? Duelistas legendarios temporada 3 el 27 de julio. El 21. El 21. El 21 de julio. Eh... Bueno. Es una de esas colecciones que nos vienen daditos. Exacto. Que nos encantan tanto porque nos vienen los dados. Eh... Como siempre pues son colecciones que vienen en cartas muy clásicas. Como pues el mago oscuro. Eh... Este sobre está un poco basado en yugi y en el... Bueno. Vienen cosas de héroes. Exacto. Cosas de sincrón. Del arquetipo sincrón. Y nos trae pues como siempre una secreta. Que es una carta promocional que nos viene con el sobrecito ese. Sí. Luego tenemos 6 ultra raras y eh... 30 comunes. Eso por... Por caja. ¿Vale? Puede ser un buen sobre. Porque de lo que trae de sincrón y demás. Son... Si sacan cosas nuevas y soporte puede ser bueno. Sí. Y luego que tenemos... El poder de los elementos. Poder de los elementos. El día 4 de... 4 de agosto. De agosto. De agosto. En verano ya. Exacto. Ya estamos en verano. Estamos en verano. Pero es que en verano salen cosas buenas. Sí. En verano siempre sacan todo. O sea en verano todo junto. Exacto. Está... Bueno una caja de... Que tiene héroes. También. También héroes. Es que están dándole también... Algún día van a dejar de sacar héroes. Es la pregunta que me hago eh. No, 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 no. Ya... Pararon con a la negra. Y también un arquetipo nuevo ¿no? Sí. Un arquetipo de... Basados de monstruos de tierra y hada. Lo que me da miedo aquí es que sean de tierra. Porque tierra tiene muy buenas sinergias. Eh... No gustaría volver a ver al... Al... Al dragón. Al dragón de bloques. Ufff. No gustaría volverlo a ver. El master duel está. Ya... Tengo pesadillas eh. Porque es una carta absurda para mazos de tierra. Y bueno vamos a continuar con otro producto que sale en este caso. Eh... El 1 de septiembre. Que es... Un producto de Speed Duel. Sí. Que ya sabéis que Speed Duel es el otro formato. Que también vimos en el Yugi News pasado la cajita que salió. La cajita de Speed Duel. Y en este caso pues tenemos más productos eh... De Speed Duel que se llama... Parcial Paradoja. Bueno que es de los hermanos. Basado en el personaje ese de los hermanos Paradoja. Y... Aprovechando un poquito también que... Que hemos... Que también tenemos en el canal el tutorial de... De Speed Duel. Y que... Eh... Va a salir este producto. Pues os voy a enseñar también unas cartas. Que por ejemplo son estas de aquí. Que son cartas eh... De OTS también. Pero de Speed Duel. Que esas cartas pues como... Los OTS normales del... Del TCG pues los podemos conseguir en... Exacto. En torneos. Así que yo os animo en... En ir a... A vuestra tienda. A preguntar si hacen torneos de Speed Duel. Porque merece la pena también conseguir estas cartas. Eh... De OTS. Que solo se pueden conseguir en... En torneos. Así que... Muy bien. Y el último que se sabe... El último que sabemos... Bueno... Ya lo dijimos en el Yugenius pasado. Pero... Lo volvemos a decir porque es... Se sabe. Pero bueno. Es la lata de... Del año. La lata. La última con el último trozo de... De lo que sería la piedra milenaria. La tenemos por ahí. La tenemos por ahí. Aquí tenemos la que sería la parte del medio. Pues ahora falta la parte de arriba. Es decir. La última digamos de esa tabla mineralia. Milenaria. Que sale el día 15. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Así que queda bastante. Para vuelta al cole ¿no? Para vuelta al cole pero totalmente. Para vuelta al cole. Para vuelta al cole total. Porque ahora creo que la han avanzado eh. La vuelta al cole me parece. Pero bueno. Hace mucho que no voy a correr. No... Y... Y ya estaría aquí lo que son los productos. Pero vamos a comentar lo que queremos comentar. Que nos parece muy importante. Vamos a lo importante. El nacional. El nacional de España de este año. Que después de dos años por fin podemos volver a tener un nacional. Exacto. Y que este año es en Zaragoza. Exacto. Que yo creo que nunca había estado en Zaragoza. Por lo menos yo los años que he jugado nunca había estado en Zaragoza. Que yo recuerde no. Pero... Porque normalmente siempre he estado en Madrid. Al final de... Madrid, Valencia. Algún año en Barcelona. Por como es la península pues... Sí. Pero está en el medio. Es el más céntrico. Pero bueno. Esta vez lo han movido a Zaragoza. El 21 y 22 de mayo. Exacto. Así que... Queda muy poco. Queda nada. Queda poquito. De verdad. Si sois de allí. O sea. Si sois de Zaragoza. Y si no sois de Zaragoza. No, pero yo... Hombre. Si son de Zaragoza tienen que ir obligatoriamente. Exacto. Es que la gente que es de Zaragoza tiene que ir sí o sí. Porque yo siempre... Quiero decir. La gente... Se mueve mucha gente de que no es de Zaragoza allí al Nacional. Incluso de países extranjeros. Pero si sois de Zaragoza está muy bien. Porque es que de verdad. Jugar al Nacional. No digo que es prácticamente gratuito. Pero con lo que pagáis. Ya os dan dos sobres. Luego dan una carta promo. Que creo que este va a ser un field center. Pero ya no es eso. Aparte de lo material. ¿No? La experiencia que te llevas en jugar un torneo de este calibre. Exacto. Y además después de dos años. Mira. Tienes unas ganas de jugar increíbles. Y no solo eso. Eres novato. Y dices. Guau. Pero es que voy a ir. Y es que no. No creo que no gane nada. No te preocupes. Si vas a poder seguir jugando. Mira. Si el siguiente día hay paralelos. ¿Hay torneos paralelos? Correcto. Yo solo voy a decir. Que mi primer Nacional llevaba dos meses jugando. Y fui con un mazo sin side deck. O sea. Con eso lo digo todo. Y solo gané una partida. Una partida de siempre. Y bastante me parece. Y bastante me parece. Y salí contentísimo. Exacto. Porque salí diciendo. He ganado una partida. Así que. Yo os animo. No. Hay paralelos. Está genial. Está genial. Eh. Cualquier cosa. Cualquier información que queráis buscar. Pues. Eh. Os lo dejaremos abajo en la descripción. Y si no entráis en la página web de. Oficial de Yuvi Hoy. Ahí tenéis toda la información del Nacional de España. Donde es. Eh. Ya os hemos dicho que es el 21 y 22 de mayo. Pero bueno. Ahí tenéis más información más detallada. Eh. Y nada más. Pues lo dicho. Os animo a todos. Os animamos a todos que. Que vayáis a jugar. Y. Bueno. Esto ha sido pues el Yuvi News de. Exacto. De este mes. Espero que os haya gustado. Con los dos nuevos productos que hemos enseñado. Y el Yuvi News siguiente pues se va a venir también bastante cargado. Porque tendremos muchos productos como hemos visto ahora. Exacto. Así que. Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos. neles aquí en IoT. Ya. Availamos. Vamos Pension trips. Vamos a jugar. Enormrados. Accesse. Buenos días. Ahora vamos a jugar. En el taller. Gracias.